...las necesidades del día a día de la administración del 15 de octubre al 31 de diciembre también tenga un soporte financiero para hacer frente a los que no se han incluido en su plan de trabajo o en su programa económico y que tengan necesidad de grabar el 15 de octubre al 31 de diciembre